Cuéntame Cuéntame, cómo está eso que el amor solo te ha hecho sufrir Que te has partido el corazón solo por verla feliz Y estás cansado de rogarle una vez más Cuéntame, cómo es que dices que no hay forma de que vuelvas a amar Yo te conozco y no es así, tú no la vas a olvidar Hasta quedarte arrepentido si se va Si se quiere no es problema haber mentido El corazón que sigue vivo siempre puede perdonar No hay dinero, ni distancia, ni apego Que se pare dos latinos cuando se aman de verdad Búscala, llámale y ruega, pidele al cielo que quiera volver Bésala, abrázala y cuenta cuánto te duele poderla perder Tiene tu vida en sus ojos, dile que estás loco por volverla a ver Cura de amor para siempre, el alma no miente Sabemos que mueres por esa mujer Si se quiere no es problema haber mentido El corazón que sigue vivo siempre se puede perdonar No hay dinero, no hay dinero, ni distancia, ni apego Que se pare dos latinos cuando se aman de verdad Búscala, llámale y ruega, pidele al cielo que quiera volver Bésala, abrázala y cuenta cuánto te duele poderla perder Tiene tu vida en sus ojos, dile que estás loco por volverla a ver Cura de amor para siempre, el alma no miente Sabemos que mueres por esa mujer Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor